Encontré un portal con varios superhéroes de Minecraft. ¿A dónde será que llevan esos portales? Hay un portal de The Flash, hay un portal de Superman, hay un portal de Batman, ¡Portal del Hombre Araña! Encontraré a cada uno de esos portales y descubriré lo que hay en el mundo de los superhéroes. ¿Pero en cuál será que entro primero? Amigos, comenten allí cuál es su superhéroe favorito. Vamos, hasta Lobito tiene a su superhéroe favorito. ¿Cuál de estos prefieren? Yo escogeré ahora cuál será el primer portal al que entraré. Y creo que será este de aquí. Será el portal de The Flash. ¿Qué será que encontraré allí? ¡Ya vámonos a la dimensión de Flash! Y ahora me transformé en Flash. ¡Solo miren mi velocidad! Estoy en una pista de carrera y puedo aumentar mi velocidad y correr cada vez más rápido. Vaya, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Y solo miren, tengo superpoderes de Flash, como este. ¡Wow! Hasta podemos abrir un portal de The Flash. Hay un montón de zombies aquí abajo. ¡Tengo miedo! Vaya, hay una niña en peligro allí. Deberé salvarla. Vamos, utilizaré mis poderes, mis poderes de The Flash. ¡Contra estos zombies mutantes de aquí! ¡Toma! ¡Tomen estos zombies mutantes! ¡Tomen! ¡A-aquí! ¡Mi superataque! ¡Vamos! ¡Utilizar el poder en ellos! ¡Toma! ¡Ah, también puedo utilizar este poder de vendavales! ¡Quedó como un tornado! ¡Vaya, soy muy fuerte así! ¡Tomen estos zombies! ¡Oh, salieron volando! ¡Toma estos zombies! ¡Ahora atacaré a este zombie! ¡Toma! ¡Ay, puedo disminuir mi velocidad para estar así más cerca de ellos! ¡Y utilizar mis poderes! ¡Utilizar mis poderes para golpearlos! ¡Tomen estos zombies! ¡Tomen! ¡Eso es! ¡Obtuve una espada super fuerte! ¡Y ahora acabaré con estos zombies! ¡Toma! ¡Toma estos zombies! ¡Vaya, tiene mucha vida! ¡Tiene mucha vida, pero te salvaré! ¡Vamos! ¡Acaba con este zombie también! ¡Y con este también! ¡Toma estos zombies! ¡Toma! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Mata al zombie! ¡Lo maté! ¡Utilizaré el vendaval de nuevo! ¡Lo derribe! ¡Lo derribe! ¡Y a este también vamos a utilizar el vendaval en ellos! ¡Y saldrán volando los zombies! ¡Vuela, zombie! ¡Vuela! ¡Todos ellos salieron volando! ¡Y ahora solo debo eliminarlos! ¡Toma! ¡Derribe a uno! ¡Y aquí a otro! ¡Derríbalos! ¡Eso, cojo! ¡Calma! ¡Te salvaré! ¡Te salvaré! ¡Me estoy acabando con estos zombies! ¡Solo falta esto! ¡Solo falta este! ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Ahora te salvaré! ¡Solo debo romper esta cosa de aquí! ¡Vaya! ¡Viene un zombie! ¡¿Qué es esto?! ¡Un zombie está volando! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te atraparé el zombie! ¡Rápido! ¡Me está muy siniestro! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Eso se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Y ahora estás a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Salí del mundo de The Flash! ¡Y ahí logré salvar a esa ninja de los zombies! ¡Pero es muy genial ser un superhéroe! ¡Y vieron los poderes de velocidad! ¡Y hacernos rapidísimos que tenía! ¡Y ahora el siguiente superhéroe que quiero probar! ¡Es Superman! ¡Entremos a su portal! ¡Y me transformé en Superman! ¡Solo miren! ¡Estoy volando! ¿Qué lugar es este? ¡Son islas voladoras aquí en el cielo! ¡Hay fuego y destrucción! ¡Pero utilizaré mis poderes! ¡Super poderes de mi rayo láser! ¡Para descubrir qué está ocurriendo! ¡Hay un sujeto aquí muy loco que está atacando a un aldeano! ¡Esta es el sujeto de aquí! ¡Vaya! ¡Está explotando todo! ¡Utilizaré mi visión láser en él! ¡Pero tengo más poderes también! ¡Tengo poderes congelantes! ¡Lotasque! ¡Lotasque! ¡Está explotando todo! ¡Utilizaremos la visión de rayos X! ¡Toma! ¡Y utilizaré este super poder de aquí! ¡Super Flar! ¡Super Flar! ¡Lotasque! ¡Está atascado allí! ¿Dónde está? ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Apagaré la visión de rayos X! ¡Porque me está molestando más de lo que me ayuda! ¡Ahora utilizaré mi visión de calor sobre él! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma visión de rayos de calor! ¡Ocultate! ¡Ven de allí detrás! ¡Mientras yo lucho con él! ¡Vaya! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Lo derribaré al vacío! ¡Lo derribaré al vacío! ¡Ven aquí! ¡Este sujeto también vuela! ¡Pero utilizaré mi super poder aquí de viento! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Salió detrás de la pared! ¡Lo esquivó! ¿Dónde está? ¡Se fue hacia abajo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Está utilizando su rayo de láser en mí! ¡Él también tiene visión láser! ¡Ven aquí! ¡Toma! 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 ¡Poder de calor! ¡Poder de calor! ¡Ahora lo mataré! ¡Él está desorientado con mi poder de calor! ¡Toma! ¡Él está usando su visión láser en mí! ¡Pero yo también utilizaré mi visión! ¡Mi visión de calor en él! ¡Vaya! ¡No puedo alcanzar a ese sujeto! ¡Se mueve mucho! ¡Pero solo miren lo que encontré! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se cayó? ¡Iba a decir que encontré una espada súper fuerte! ¡Pero se cayó en algún lugar en esta casa! ¡Debo recogerla! ¡Está por aquí! ¡Espero que él no tome esa espada súper fuerte! ¡Aquí! ¡Debo recoger la espada! ¡La tengo! ¡Tengo la espada más fuerte del juego! ¡Lograré derrotarlo! ¡Aldeano! ¡Hay un enemigo! ¡No lo permitiré! ¡No lo permitiré! ¡Le daré con mi visión de láser! ¡Toma! ¡Y ahora utilizaré mi poder de fuego en él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el aldeano? ¡Aldeano está a salvo! ¡Wow! ¡Salvé al mundo una vez más como Superman! ¡Vaya! ¡Pensé que no lo contaba! ¡Ese enemigo de Superman se movía muy rápido! ¡Tenía prácticamente los mismos poderes que yo! ¡Pero ahora el siguiente superhéroe es Batman! ¡Me convertiré en Batman! ¡Sólo que este portal nos llevó a Tumbleguys! ¡Estoy de superhéroe! ¡Parece que estoy de... de... supergirl! ¡Debes salvarme hasta el final del juego! ¡Vaya! ¡Salta esos láseres! ¡Porque quizás el gatillo lo derribaré así con mis poderes! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Salta a este! ¡Y salta a este de aquí también! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Derribuemos a los otros aquí para que caigan rápido! ¡Ven por aquí! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos llegar hasta el final de... de esta carrera en el templo! ¡Hagámoslo! ¡Ven! ¡Sígame! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Ah! ¡Eso! ¡Sígueme! ¡Bien! ¡Ustedes esperen! ¡Esperen que pasemos! ¡Eso! ¡Y ahora ven por acá! ¡Ven por aquí! ¡Ay! ¡Cuidado a las flechas! ¡Porque las flechas derriban a todo el mundo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahora pasamos por aquí arriba de las flechas! ¡Y vamos por aquí! ¡Estamos enfrente! ¡Lograremos llegar antes que todo el mundo! ¡Pasa por aquí! ¡Pasa por aquí! ¡Y por aquí! ¡Y ahora ya salta por aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Puedes venir aquí! ¡Opa! ¡Y ahora este último de aquí! ¡Ahora debes tener cuidado con esa bola de allí! ¡Porque eso intenta llevarnos al hoyo! ¡Vamos! ¡Ve hasta la mitad de aquí! ¡Ahora esperemos a que la bola pase! ¡Y vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Llegaremos aquí! ¡Bien! ¡Ahora solo debemos llegar hasta el final del mapa de la tinta! ¡Sincarnos a la tinta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Core! ¡Ya empezó! ¡Un montón de personas ya cayeron a la tinta! ¡Pasamos por aquí! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Ahora ven a este! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que esta cosa nos dejan hacia arriba! ¡Bien! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Bueno! ¡Ahora pasa por estos rollos de tinta! ¡Pasa por aquí! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado con ese rollos de tinta! ¡Vamos! ¡Allí voy! ¡Allí voy! ¡Puedes ir! ¡Avanza! ¡Sí! ¡Mi objetivo es salvarla! ¡Vamos! ¡Pasamos por aquí! ¡Y ahora por este! ¡Puedes ir! ¡Ve! ¡Corre! ¡Corre para llegar al final! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llegaremos juntos! ¡Llegaremos juntos! ¡Salió bien! ¡Está a salvo! ¡Y yo ahora soy Batman! ¡Y tengo este batarán que puedo utilizarlo lanzándolo a los enemigos! ¡Solo miren esto! ¡Hace daño hasta hay un enemigo aquí adentro! ¿Quién es este sujeto? ¡Se teletransporta! ¡Otra cosa que tengo como Batman es este gancho de aquí! ¡Puedo jalarme por los lugares con este gancho! ¡Soy prácticamente como el hombre araña! ¡Vaya! ¡Señor! ¡Sacando a este bicho de aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es un bicho fastidioso! ¡Ataque! ¡Atrácalo! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Lanzaré aquí! ¡Lanzaré mis boomerangs! ¡Ven aquí! ¡Toma boomerang! ¡Toma! ¡Me está huyendo! ¡Es ahora que lanzaré también mi poder de... de murciélago! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Y ahora utilizaré mi gancho para salvarla! ¡Ven aquí! ¡Jala! ¡Hasta aquí arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me fui de más! ¡Me fui de más! ¡No! ¡Estoy algo perdido! ¡Espera! ¡Déjame intentar de nuevo! ¡Ahora! ¡No! ¡Se fue de más! ¡Debo atinar este gancho! ¡Ahora sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Vamos! ¡Fui de más! ¡Espera! ¡Estoy algo fuera de control! ¡Eso es! ¡Estás a salvo! ¡Soy el mejor Batman! ¡Solo debo entrenar con mi gancho! ¡Wow! ¡Solo miren esto! ¡Mis alas de murciélago! ¡Vaya! ¡Logré salvarle de esos bichos de Len! ¡Oye lobito! ¡Estoy siendo un buen superhéroe! ¡Comenten allí cuál es el superhéroe favorito! ¡Están todos estos allí en los portales! ¡Hay cinco héroes más! ¡Para que utilicemos para salvar al mundo! ¡El siguiente es Thor! ¡Y ahora me convertí en Thor! ¡Y estoy en medio del desierto! ¡Parece que estoy en una especie de ciudad! ¿Qué es esto? ¡Corro muy rápido! ¡Debo tener varios poderes de Thor! ¡Vaya! ¡Miren este martillo! ¿Pero qué será que está ocurriendo aquí? ¿Qué? ¿Qué son esas piernas? ¡Hay una araña gigante! ¡Vaya! ¡Y creo que los aldeanos tienen mucho miedo! ¡Tienen mucho miedo de esa araña! ¡Y voy a atacar a esa araña! ¡Toma! ¡Toma araña! ¡Toma! ¡Atácalo! ¡Lánzale el martillo! ¡Vuelve el martillo! ¡Vuelve a mí! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Esto es muy genial! ¡Utilizaré mi poder también! ¡El de la tempestad! ¡Solo miren esto! ¡Toma esto araña! ¡Toma! ¡Pero ella es muy fuerte ¿no? ¡Es muy fuerte! ¡Está recibiendo poco daño! ¡Es porque debo activar más poderes aquí! ¡El siguiente poder es el del martillo! ¡El del super martillo! ¡Mi martillo se cayó aquí! ¡Mi martillo se cayó del suelo! ¡Recargaré mi martillo con mi poder eléctrico! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma poder eléctrico de mi martillo! ¡Y otro poder que tengo es este! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Toma esto maldita araña! ¡Ya está cayendo! ¡Solo miren como ella está cayendo! ¡Vamos! ¡Mátala! 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 ¡Poder! ¡Super poder sobre ella! ¡Toma! ¡Toma esto araña! ¡Toma! ¡La maté! ¡Ja ja! ¡La maté! ¡Y los aldeanos ahora se están a salvo! ¡Eso fue uno de mis favoritos hasta ahora! ¡Y ahora construiré aquí una plataforma para subir hasta allí! ¡En los siguientes portales de los héroes! ¡Aquí! ¡Así haremos una escalerita! ¡Y el siguiente portal del héroe al que vamos a entrar! ¡Es del hombre araña! ¡Solo que incrementaremos un poco esta plataforma para que sea más fácil! ¡Transformémonos en hombre araña! ¡Y ahora me convertí en el hombre araña! ¡Y hay un gatito atrapado en la cima del Pyrestech Building! ¡Y no puede bajarse de allí! ¡Vaya está muy alto! ¡Debo salvar a ese gatito! ¡Y para eso utilizaremos nuestras telas para jalarnos hasta allá! ¡Arriba! ¡Ahora vamos! ¡Ve! 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 ¡Lanza otra tela aquí! ¡Bien! ¡Ahora me jalaré con la otra tela! ¡Vaya! ¡Esto es muy loco! ¡Jálate! 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 ¡Bien! ¡Debo ir arriba de este edificio! ¡Debo ir encima de este edificio! ¡Aaay! ¡Ahora corta esas telarañas! ¡Las corté! ¡Las corté! ¡Me caí! ¡El superhéroe es más difícil de lo que me imaginaba! ¡Vamos! ¡Corta la telaraña! ¡Bien! ¡Ahora lancemos la telaraña allá arriba! ¡Así! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Logré ir muy alto! ¡Estoy casi llegando al gatito! ¡Solo necesito darle con mis telarañas! ¡Y oye gatito! ¡Estoy aquí! ¡Vin a salvarte gatito! ¡Ven! ¡Ven gatito! ¡Ven a mis brazos! ¡Listo! ¡Tengo al gatito! ¡Ahora lo llevaré allá abajo! ¡Utiliza la telaraña! ¡Vamos a bajar! ¡Baja aquí a la ruta! ¡Baja aquí a la ruta! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Listo gatito! ¡Te salvé! ¡Esto se salva aquí en el suelo! ¡Un creeper! ¡Un creeper viene a atacarlo! ¡No maté! ¡Manté al creeper con mi poder de hombre araña! ¡Vaya! ¡Pero apareció otro villano! ¿Qué es esto? ¡Está intentando invadir una casa! ¡Oh no! ¡No lo permitiré! ¡No lo permitiré! ¡Lanzaré telarañas! ¡Ven aquí que te lanzaré telarañas! ¡Rayos! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Desapareció! ¡Toma esto villano! ¡No atacarás a mi gato! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi gato está protegido! ¡Lanza telarañas en todas partes! ¡Vaya! ¡Es muy bueno subir los edificios con las telarañas del hombre araña! ¡Si fuese mi perrito también lo salvaría! ¡Pero ahora! ¡El siguiente portal superior en el que entraré! ¡Es en el de Iron Man! ¡Lagámoslo! ¡Entremos al portal de Iron Man! ¡Y vaya! ¡Me transformé en Iron Man! ¡Y uno de mis poderes es volar! ¡Sólo miren cómo vuelo! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Parece que estoy encima de una ciudad! ¡Hay una señorita en peligro allí en la ciudad! ¡Hay gran dinosaurio! ¡Socorro! ¡Dinosaurios! ¡Hay dinosaurios en su ciudad! ¡Voy a rescatarla! ¡Derrotando a los dinosaurios con mis poderes de Iron Man! ¡Sólo miren! ¡Mi visión es muy diferente! ¡Voy a salvarlo de utilizar mis poderes de Iron Man! ¡Puedo llegar aquí ya lanzándome como Iron Man! ¡Así! ¡Toma! ¡Ya maté a un dinosaurio con mi poder! ¡Ahora utilizaré aquí mi rayo! ¡Mi rayo súper fuerte! ¡Toma! ¡Y también tenemos los misiles! ¡Puedo lanzar un misil a los dinosaurios! ¡Toma! ¡Vaya! Iron Man es muy fuerte. ¡Ahora utilizaré este rayo de aquí! ¡Este rayo es repulsor! ¡Y tenemos varias armas que podemos dispararle! ¡Miren! ¡Podemos disparar con las armas de Iron Man! ¡Mate a uno más! ¡Mate a un dinosaurio más! ¡Puedo seleccionar también mi arma aquí! ¡Si escojo! ¡Déjenme ver esta de aquí! ¿Cómo funciona esto? ¡Vaya! ¡Encendí aquí! ¡Encendí un arma más! ¡Sólo debo activarla! ¡Así! ¡Toma! ¡Espera! ¡Pero esa arma era la que estaba usando! ¿Y esta de aquí? ¿Esta cuál es? ¡Wow! ¡Esta es muy fuerte! ¡Vaya! ¡Esta es muy bueno! ¡Me lanzaré muy fuerte contra él! ¡Toma un misil! ¡Toma un cohete! ¡Wow! ¡Y explotó todo! ¡No era para explotar toda la aldea! ¡Estás explotando todo! ¡Calma! ¡Calma! ¡Salvaré la aldea! ¿Será que hay algún dinosaurio más por aquí? ¡Dinosaurio subió aquí! ¡No se dirige a atacarla! ¡Debo derribarlo! ¡Debo derribar al dinosaurio! ¡Toma esto dinosaurio! Ahora utilizaré los misiles en él ¡Utilizaré los misiles contra él! ¡Entonces vamos con este poder! ¡Y este de aquí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper golpe a él! ¡Es ataque! ¡Ataque de poder! ¡Solo miren! ¡Subiré aquí un montón y le daré un super golpe! ¡Toma! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Sube un montón! ¡Y bajemos para darle un golpe! ¡Toma! ¡Ya casi muere! ¡Ahora solo debo utilizar el misil! ¡Dispara el misil! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Derrotamos a los dinosaurios! ¡Y ahora esta aldea está a salvo! ¡Pero destruiste mi casa! ¡Ay! ¡Es que se fue sin querer! ¡Estoy aprendiendo a controlar mis superpoderes! ¡No los se controla correctamente! ¡De vez en cuando se le un misil de la nada! ¡Ay! ¡Pues sin querer! ¡No! ¡Lo lamento! ¡Pero te salvé! ¡Te salvé de los dinosaurios! ¡Lo logramos! ¡Solo que era algo torpe como Iron Man! ¡Entonces salí lanzando misiles por todas partes! ¡Pero es muy genial! ¡Yolobito! ¡Oye, Lobito! ¿Quieres ir a una aventura conmigo? ¡Aún hay dos más! ¡Está Hulk y está Deadpool! ¡Primero vamos con Hulk! ¡Luego iremos de Deadpool! ¡Solo haremos un puentecito aquí al nivel de los portales! ¡Y ahora subamos para transformarnos en Hulk! ¿Cuál crean que será el desafío de Hulk? ¡Quién entrará a este portal de Hulk! ¿Qué es eso? ¡Es Godzilla! ¡Me transformé en Hulk! ¡Y hay un Godzilla! ¡Hay un Godzilla atacando! ¡Me está destruyendo hasta el día! ¡Solo miren! ¡Por donde pasa lo destruye todo! ¡Hay una niña en peligro allá arriba! ¡Atacaré a este Godzilla! ¡Atacaré a este Godzilla! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que utilizaré mis poderes! ¡Toma! ¡Aquí quiere regresar a la Tierra! ¡Pero aquí miren! ¡Solo miren el poder que voy a utilizar! ¡Es el poder de la furia tectónica! ¡Toma esto maldito Godzilla! ¡Toma! ¡Y aquí utilizaremos el poder del Smash! ¡Golpealo! ¡Recibirá mucho daño! ¡Recibirá mucho daño! ¡Vamos! ¡Golpealo! ¡Golpealo! ¡Toma! 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 ¡Utilizaré mi poder del super golpe! ¡Quedaré muy fuerte con mi poder! ¡Toma Godzilla! ¡Toma ataque! ¡Se dirige a la montaña! ¡¿Qué es eso?! ¡Se va caminando y destruye toda la montaña! ¡Vale! ¡Utilizaré mi poder de furia tectónica! ¡Toma! ¡Soy muy fuerte como Hulk! ¡Vaya! ¡Solo miren a ese Godzilla atravesando la montaña! ¡Al menos se alejó de la aldea! ¡Mi aldea fue devastada! ¡Solo miren el poder que tengo para utilizar en él! ¡Es este que lo enviará directo al fondo del mar! ¡Toma esto maldito Godzilla! ¡Ataque! ¡Se va cada vez más al fondo del mar! ¡Y desaparecerá! ¡Se está hundiendo Godzilla! ¡Se está hundiendo! ¡Se está alargando! ¡Bien! ¡Falla! ¿Pero qué es eso? ¡Golzilla se transformó en serpientes! ¡Hay serpientes aquí que van a atacar a la aldea! ¡No lo permitiré! ¡Las atacaré! ¡Toma esto serpiente! ¡Toma! ¡Utiliza el poder en ellas! ¡Solo miren a esa roja lejos! ¡Las serpientes también son muy fuertes! ¡Vamos! ¡Toma ataque de poder! ¡Utilizaré mi poder de la furia tectónica en ellas! ¡Solo debo ir hacia arriba así! ¡Y le daré un golpe! ¡Ahora solo debo atacar a esta serpiente hasta que se largue de aquí! ¡Toma! ¡La maté! ¡Utilizaré mi super poder! ¡Golpearé el suelo! ¡Golpearé el suelo para provocar un terremoto! ¡Y ahora la serpiente ya casi muere! ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Salta por aquí porque salvé! ¡Salvé a la aldea! ¡Salvé a su aldea señorita! ¿Pero qué? ¡Y el aldea está destruido! ¡No! ¡Pero está a salvo! ¡Solo debe de reconstruirlo un poco! ¿Un poco? ¡Pero está a salvo! ¡Godzilla ya no atacará a nadie! ¡Él está en el fondo del mar! ¡Lo logramos amigos! ¡Vaya! ¡Salvamos el mundo de Hulk! ¿Vieron el tamaño de ese Godzilla? ¡Y ahora el último es Deadpool! ¡Vámonos perro! ¡Transformémonos en Deadpool! ¡Para salvar al mundo! ¡Y quiero ver que comenten allí! ¿Cuál es el superhéroe favorito de ustedes? ¡Comente que luego responderé! ¡Ahora entremos al portal de Deadpool! ¡Hay un Kraken atacando un puerto! ¡Y yo me transformé en Deadpool! ¡Miren esto! ¡Hay un aldeano aquí! ¡Está desesperado por culpa del Kraken! ¡Debo hablar con él! ¡Mi puerto corre peligro! ¡Yo lo salvo! ¡Calma! ¡Yo salvaré tu puerto! ¡El Kraken está allí arriba de la montaña! ¡Ese es un Kraken que vuela! ¡Nunca vi un Kraken volando! ¡Aquí tengo poderes de espada! ¡Vaya! ¡Esto jala a los bichos! ¡Me está jalando! ¡Me está jalando! ¡Ah! ¡Pero me acercaré a él! ¡Y utilizaré mis poderes de espada! ¡Toma esto maldito Kraken! ¡Toma! ¡Está bajando y se está jalando con él! ¿A dónde se dirige el Kraken? ¡Toma! ¡Toma, Kraken! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Ataque de Katana! ¡Ataque de Katana! ¡Katana Blitz! ¡Baja, Kraken! ¡Baja! ¡Voy a hundirte! ¡Te colocaré en el fondo del océano! ¡Vaya! ¡Se la pasa jalándome con ese poder mágico que tiene! ¡Así como estaba jalando a esos zombies! ¡Toma, Kraken! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Vaya, lo maté! ¡Lo logré! ¡Ahora hasta dejará de llover! ¡Solo miren! ¡Miren todo lo que voló de aquí de pedazos de Kraken! ¡Hasta soltó algunas armaduras que debió haber tragado! ¡Hay unos zombies aquí! ¡Ah, pero atacaré a todos estos zombies! ¡Atacaré a todos estos zombies! ¡Neguno de ellos atacará el puerto! ¡Toma! ¡Miren esto! ¡Hasta hay un sujeto aquí que está libre ahora! ¡Vamos allí a decirle al aldeano que su puerta está a salvo! ¡Oye, aldeano! ¡Tu puerta está a salvo! ¡Su puerta está a salvo del Kraken! ¡Muchas gracias! ¡Hasta dejó de llover! ¡Y estos fueron todos los portales de superhéroes de Minecraft! ¡Comenten allí cuál es su superhéroe favorito! ¡Dejen like y suscríbanse al canal! ¡Adiós!